Ocho son las candidatas a Reina de Ibarra que se elegirá el próximo 19 de septiembre en el marco de la celebración de los 409 años de fundación de la ciudad. Este martes se oficializó su candidatura y firmaron el compromiso con la municipalidad. Que la mujer ibarreña, más allá de los conceptos de belleza, estén también con los valores, con la espiritualidad, con la inteligencia y con el amor profundo para esta ciudad digna cada día de mejores días. Las jóvenes tienen grandes expectativas ante la posibilidad de adjudicarse la corona, todas enfocadas en el servicio a la comunidad y principalmente a los sectores vulnerables. Soy María José Villasiza Bendaño, vamos a trabajar en los sectores que más necesitan, como son los niños, los ancianos. Es Jessica López, quiero trabajar en el tema de inclusión social, principalmente en el tema de los discapacitados. Me llamo Kimberly Pule, mis expectativas principalmente enfocarme en el turismo, promocionar nuestra ciudad. Mi nombre es Talía Salomé Santander Pineda y bueno, si aspiro a ganar el reinado, es más enfocarme en la gente pobre, en los niños discapacitados. Mi nombre es Sofía Costa y las expectativas de ser reina sería más que todo enfocarme en la juventud de Ibarra para promover charlas de capacitación para los jóvenes. Mi nombre es Andrea Ceballos, mis expectativas con este reinado son poder aportar a mi ciudad con granito de arena, poder trabajar por los sectores vulnerables, los grupos prioritarios. Mi nombre es Jocelyn Chacón, sería trabajar con mi ciudad, exactamente no querría privilegiar a cualquiera, sino todos, porque todos somos Ibarra. Mi nombre es Irina Carabalí, son primeramente ayudar a los sectores más vulnerables de aquí de la ciudad y tanto como los lugares del Valle del Chota. El alcalde de la ciudad confirmó que los auspiciantes del evento financiaron el vehículo que será el premio principal para la nueva soberana. Que no es solamente un atractivo de participación, sino que lo necesitan luego, porque el trabajo de la reina y de su corte no termina el día de la elección, recién comienza. Igualmente reiteró que durante su administración no se dejará de elegir a la reina de la ciudad. Esta tradición no la vamos a cortar porque en otros cantones, en otras ciudades del país, así se lo está haciendo, de ninguna manera. Es una figura no solamente representativa, que lleva el mensaje inclusive de la ciudad, lo trasciende hacia otras latitudes. El evento se desarrollará en el Coliseo Luis Leoro Franco. Un evento ojalá mejor en presentación, en estética, en sonido, de lo que logramos hacer en el 2014. El jurado calificador se lo conocerá la noche de la elección, con cámaras de Galovinuesa, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!